Iniciamos una nueva charla de esta Barcelona neoclásica y romántica, la charla cuarta. Dentro de su casco histórico estamos ahora en la calle Anchao, en el carrer Ample. Hasta ahora habíamos visto la calle Ferran o Fernando en homenaje a Fernando VII, una calle neoclásica abierta a partir de 1820 y tantos. Vimos la Plaza Real en homenaje a su hija Isabel II y ahora vamos a ver el carrer. Vimos Anselmo Clave y ahora acabamos con la calle Anchao, el carrer Ample, que va desde la Basílica Merced prácticamente hasta Correos. Como veis es el borde de esta ciudad romana y de esta ciudad medieval limitada en principio por la Rambla. Partiremos desde la Plaza de la Merced y seguiremos estas alineaciones. Como veis hay una cierta variación a partir de un momento en que empieza a aparecer una arquitectura más barroca, la arquitectura más popular, a diferencia de la arquitectura neoclásica y romántica que define todas estas manzanas tan perfectas, tan geométricas. A partir de aquí empieza a cambiar un poquito el trazado de la calle. Tenemos la Basílica de la Merced, ese barroco del siglo XVIII, un barroco ya borbónico, un barroco con muchos componentes del que se llama el barroco clásico, el barroco clasicista, de gran escala, muy diferente al barroco de los Austrias. Tenemos esta placita definida por esta arquitectura tan seria, tan casi puramente neoclásica. Fijaros la diferencia de proporción de muro respecto al hueco, lo que indica nuevamente siempre es antigüedad. Conforme va avanzando el siglo XIX, los huecos son... El tramo de muro es más pequeño y hay cada vez más huecos en la pared. Aquí tenemos este magnífico edificio. Fijaros la seriedad y la elegancia que tiene. Y esto que esta arquería, como veis, ya es una arquería, por decir, ecléctica o romántica. Fijaros las ménsulas. Las ménsulas son casi las... Casi son las ménsulas neoclásicas, igual que esta gran cornisa tan seria. Bueno, la pieza de esquina, toda ella ensillería, indica que es una casa de gran dignidad, que además llega hasta el Paseo Colón. Sin embargo, como veis, siempre sucede que en el neoclásicismo la rejería es una rejería con motivos medievales, con arcos góticos, con entremezclados. Y es curioso que el neoclásicismo, aunque en otras regiones sí que tiene una rejería mucho más clásica, con cenefas abajo y arriba, más clásicas, o con barrotes, como vimos también en Isabel II, en la Plaza Real, que hay una serie de barrote, que parece un barrote de pera, pero es un barrote muy clásico, con un plinto muy alto, que quizá iría más con esta arquitectura. Pero bueno, la verdad es que este contraste entre la fuerza que tienen las grandes losas de los balcones neoclásicos, que fijaros que tienen una moldura mínima y luego tienen una gran pieza indicando el neoclásicismo. Lo cierto es que queda muy bien esta ligereza en contraste con la fuerza que tienen los muros del neoclásicismo. Culmina la calle con este otro edificio. Como veis, este tiene el típico elemento de estriado horizontal de los zócalos del neoclásicismo. Como veis, el romanticismo siguió esta tradición neoclásica, pero la fue suavizando. Podríamos decir que el neoclásicismo es un mundo que quiere evocar un pasado grecorromano, se asocia a veces con el mundo revolucionario francés, de la revolución francesa, con la ilustración, pero en el fondo es la búsqueda de una nueva utopía que acabase con las locuras del barroco. Y el romanticismo, en principio, quiere liberarse de esta rigidez neoclásica, pero realmente lo que hace es suavizarlo, suavizar ese neoclásicismo con molduras. Podemos decir que el romanticismo es más femenino, mucho más suave, mucho más delicado, mucho más evolucionado respecto al neoclásicismo, pero su base es el neoclásicismo. Bueno, aquí vemos las losas estas estupendas. Bueno, fijaros, la típica losa neoclásica, estas ménsulas, que son unas ménsulas muy austeras, y la ménsula neoclásica suele ser, o bien la que vemos en la cornisa, que hemos visto antes, o una ménsula de este tipo, bastante alargada, pero muy simplificada. Respecto a las ménsulas, que vamos a ver en el romanticismo, en el eclecticismo, ménsulas muy trabajadas, con muchísima talla y decoración. Bueno, aquí vemos como este también mantiene la idea del estriado, del zócalo de estriado, y también la idea de que el basamento realmente llega hasta el primer piso, porque los balcones que vuelan son los de este piso. Es decir, que esto, aunque no tenga ese estriado, está insinuando que todo esto forma parte del cuerpo del basamento del edificio. Siempre, para que sepáis, los edificios clásicos se componen de basamento, cuerpo y coronación. Bueno, esos tres elementos logran que la fachada esté absolutamente trabada, que el edificio sea una unidad. Y eso ha sido siempre, prácticamente desde la arquitectura del Renacimiento. Bueno, aquí tenemos las, con estas grandes encinas, la Basílica de la Merced. Fijaros qué exagerado es ese óculo, exagerado también las curvaturas. Es un momento apasionante, porque es un barroco que se está dirigiendo, sin saberlo hacia un nuevo clasicismo. Pero que es un clasicismo muy distinto del que va a ser el clasicismo revolucionario que estamos viendo. Bueno, ahí tenemos la Virgen de la Merced. Fijaros qué apasionantes son estas grandes curvas de este barroco borbónico, de este barroco borbónico, podríamos decir. Y fijaros también la fuerza que tiene esta gran óculo, o sus huecos. ¿Veis? Es un barroco que está con muchos elementos de ese gran clasicismo. ¿Qué hará el neoclasicismo? Pues, por un lado, simplificará los capiteles, irá a veces a unas columnas dóricas, mucho más poderosas. Simplificará también, aparecerán las columnas. En el barroco normalmente son pilastras, que aquí, como veis, ya empieza a aparecer columna y al barroco final de Bernini, la columna vuelve a ser la protagonista. En origen, ¿no? En el origen del barroco empieza con las pilastras. Bueno, fijaros qué preciosidad de inscripción sobre este maravilloso frontón clásico. Habíamos acabado en la lección anterior en este maravilloso edificio, de los pocos que tienen frisos de columnatas, en este caso en dos pisos, recordando un poco la plaza real. Aquí tenemos un edificio que es, este está fechado precisamente en 1800. Eso es, 1800, inicio del siglo XIX. Es un edificio curioso porque hoy se tiene unas reformas de balcones y es muy difícil datarlo. ¿Veis esta puerta? Por ejemplo, es una puerta típica, esta puerta que veáis, donde no tiene capiteles, donde es una continuidad, es una puerta siempre que se hace en los años 20, 1920. Es decir, que esa arquería es mucho más moderna de lo que decimos. Y ya veis, bueno, sí que aparecen estas grandes losas. Fijaros que no hay ningún tipo de ménsula. Fijaros también que hay mucha distancia entre huecos, lo cual indica antigüedad, pero extraña mucho ese balcón corrido, extraña la suavidad que tiene esta, que esto es siempre ya del siglo XIX avanzado, esta suavidad en los cinteles. A su lado tenemos un gran mirador que por desgracia ha cambiado la carpintería, pero fijaros que ménsulas más maravillosas, indicando ya, esto indica siempre ya una época del romanticismo, ya normalmente un poco posterior. Se habla de 1860, bueno, nueve veces es posterior. Así que quería que vierais la preciosa puerta y es muy difícil encontrar las puertas originales de esta maravillosa arquitectura y aquí tenemos, a pesar del destrozo que supone los grafitis. Fijaros esto que hemos visto en momentos muy avanzados del romanticismo, que es la separación entre la pieza fuerte de las ménsulas y el resto del balcón. Es un barroquismo que indica ya una época más posterior. Fijaros que este mirador tiene, sin embargo hay una barandilla modernista, es decir, cómo se van entremezclando los estilos. Y esta casa, fijaros que ha mantenido la idea del estriado horizontal hasta el final. Fijaros las ménsulas tan trabajadas, la moldura del balcón también muy trabajada, muy alejada de la moldura neoclásica. Como veis es un conjunto muy bonito, que tuvo esa pequeña construcción al lado, más romántica. Fijaros también el hecho de la contraventana, cómo ayuda a las fachadas el mantener las contraventanas, hace que sea una arquitectura completa, mucho más delicada. Es una fachada perfecta, muy trabajada. Y fijaros que se aleja del neoclasicismo en el sentido en que tiene ya muchos gestos, tanto las ménsulas, las cornisas, este estriado hasta arriba, que eso un neoclásico no lo haría. Y aquí tenemos a su lado, vemos la calle, una casita que curiosamente es una casa barroca. Es una casita del siglo XVIII. Fijaros qué diferencia con el mundo del neoclasicismo y del romanticismo. Aquí los balcones, en el barroco, no importa que el balcón muestre cómo es su estructura, su estructura de ladrillos y de hierro, hierro forjado con unas ménsulas. Es decir, el barroco es un mundo donde no le importa mostrar la realidad, es pura expresividad. Frente a un mundo neoclásico donde la apariencia es muy importante, la serenidad, el ritmo, la elegancia, el barroco es pura emoción. Fijaros, tiene un gran balcón, esto es muy típico del barroco, a veces zócalos muy altos, pero veis, no le importa marcar el zócalo con estrías en absoluto. Él no le importa los paños continuos, con aperturas. Fijaros el tema tan bonito que nace en el barroco, de los balcones cada vez más pequeñitos, como insinuando una gran perspectiva. Y luego ese balcón, pues muy típico de las construcciones populares catalanas. Y luego, fijaros, esta casa va muy bien, el hecho de mantener los grandes toldos. Fijaros que en el barroco normalmente aún no ha aparecido la contraventana. Eso es un elemento ya más del romanticismo, incluso más que en el neoclasticismo. El barroco es la lona, la lona al viento. Muchas veces he comparado que el barroco, la figura del barroco sería Don Quijote, por ejemplo. O esas figuras de Belén que están hechas con alambres, con trapo, con escayola. Al barroco no le importa que los materiales sean humildes. El barroco es solo puramente emoción. No le importa que los huecos estén descompensados, que aparezca un hueco muy pequeño. En cambio, el neoclasticismo, su ideal ya no es Don Quijote. Su ideal es un efebo, un muchacho perfecto. Pensar en las esculturas de Cánova, por ejemplo, buscar Cánova en internet y veréis qué esculturas más maravillosas hacía. O Thor Walsen, un escultor danés. Es la búsqueda de la perfección. El contraste entre el barroco y el neoclasticismo es un contraste realmente brutal. Uno es un hombre, un hombre débil, un hombre tal, pero amado por Dios y el otro es un hombre que en cierta manera se basta a sí mismo. Y eso lo refleja muy bien la arquitectura. Al barroco no le importan, suele tener a veces grandes aleros de madera, a veces muy exagerados, pero tampoco le importa aparecer con un pequeño alero de ladrillo. Y sobre todo, bueno, esta casa va muy bien con el barroco por la impresionante vegetación que tienen sus balcones. Y luego también le va muy bien todo esto. Fijaros que también el modernismo de esta manera se acerca un poco al mundo del barroco en esa libertad. Y luego fijaros las composiciones del interior. Bueno, esta es una casa que tendría que estar protegida solo por la maravillosa vegetación que tienen sus balcones. Este es el típico balcón barroco que son unos barrotes torneados sin más, muy sencillos. No le importa que aparezcan huecos como veis sin necesidad de estar remarcados dentro de un paño. No le importa la asimetría del cambio de ejes, de distancias. El barroco fue un mundo de una enorme libertad. Es un mundo de la fiesta. Y enfrente tenemos esta preciosa portada. con el arcángel San Miguel. Y al lado seguimos por la calle y vemos esta preciosa casa. Fijaros, si antes hemos hablado del barroco aquí podríamos hablar de un realmente es un clasicismo aunque el arquitecto ya es un arquitecto romántico que es el arquitecto de Elías Rogel que es el que hizo Ripoll el que hizo la Universidad de Barcelona en un estilo neorrománico el que preparó la exposición universal fue maestro de Domènech y Montaner y un arquitecto extraordinario pero que tan pronto podía hacer una universidad románica como un restaurar una capilla gótica como utilizar una estética clásica. Eso es la libertad que da el eclecticismo y en parte el romanticismo. Fijaros que impresionante casa le va muy bien también el color también de las carpinterías un color muy curioso este verde es diferente a ese verde azulado típico de Cataluña fijaros que está usando los barrotes que dijimos que son típicos de la época de Isabel II que es un barrote más clásico 1860 estamos en pleno reinado de Isabel II pero fijaros que casa tan fantástica por suerte se ha mantenido intacta casi su planta baja si no fuera por estos grafitis que destrozan la ciudad y con ella nuestra vida también fijaros la composición que curiosa porque este es un hombre que maneja todos los estilos y aquí no ha querido colocar ménsulas las ménsulas herederas en parte del neoclasicismo que luego el romanticismo va a utilizar él aquí fijaros que está utilizando una ménsula preciosa porque es muy abstracta con un pequeño recrecido es fantástico es un hombre que controla fijaros también la moldura que no tiene la fuerza de la moldura neoclásica que son esas ménsulas muy cuadradas muy planas esta es ya mucho más fina fijaros también en este detalle que quiere mostrar el refuerzo pero a la vez lo rehunde es un detalle típico del romántico alejada de la fuerza que tiene el neoclasicismo fijaros también esta moldura todo indica que es una época mucho más evolucionada ya con este mismo tintel que es una época ya romántica con estas pequeñas decoraciones que un neoclásico nunca habría hecho como tampoco habría hecho este pequeño rehuntido bueno fijaros que preciosa la puerta es uno de los grafitis realmente hay que resolverlo como sea habría que ir a sus casas y pintárselas y tatuarles en la cara como ellos destrozan la ciudad aquí vemos la ménsula los barrotes fijaros que aquí ha creado un gran balcón marcando por así decir el corazón de la fachada fijaros como está usando distintos barrotes rejerías unos en la planta baja y otros diferentes en las plantas siguientes pero mirad la losa que es la losa más bonita casi es una losa neoclásica con este gran elemento liso pero es un hombre que luego aquí sabe poner este matiz de refuerzo bueno sabe que es un gran arquitecto tenemos el contraste en la calle lateral que no por ser lateral pierde categoría el frente maravilloso porque en una calle tan estrecha que otras veces nos encontramos fachadas muy planas pero el arquitecto aquí no ha querido seguir marcando la dignidad que tiene que tiene su casa es una una casa magnífica como veis bueno aquí teníamos todo este frente su patio y continuamos bueno vuelvo a mostrar es una de las grandes casas casi un palacio de esta calle ancha y fijaros ahora viene otra casita muy diferente donde ya muestra este arco tan suave esta curvatura y que luego lo va a mostrar en toda la fachada aparece claro que curioso sigue el mismo barrote de Isabel II de 1860 pero normalmente esto ya indica una época siempre posterior claro que aún mantiene esta fuerza heredera del neoclasicismo la gran rotundidez por eso a veces da la impresión que aquí ha habido una transformación fijaros también este balcón tan exagerado y aquí tenemos la coronación es lo que siempre decimos un último piso de coronación vemos la secuencia de las arquerías en toda la planta baja fijaros que es un edificio muy muy grande pero esta suavidad suele ser ya siempre en la época de Alfonso XII María Cristina y ya a final del siglo XIX aunque a poveria aparece antes fijaros aquí sí que aparecen ménsulas en este punto del balcón esta decoración más más delicada que no habíamos visto hasta ahora en los huecos de esta zona de la calle ancha este es un edificio muy largo y este es el barrote que decimos que lo vimos en la plaza real en los edificios más fuertes de la plaza real bueno y enfrente teníamos el San Miguel y seguimos con al lado de la iglesia fijaros estas ménsulas tan barrocas con una composición que indica que probablemente detrás hay una casa más antigua con esta composición de ventanas y balcón que suele ser del principio del siglo XIX y aquí aparece una casa muy curiosa fijaros estos grandes arcos que pueden proceder perfectamente del mundo del barroco sin embargo tenemos aquí la losa neoclásica claramente esta losa tan pura y sin embargo los barrotes como veis son barrotes del último barroco con ese pequeño barrote torneado y con estos barrotes ya tan sencillos que avisan un poco la llegada del neoclasicismo fijaros las lonas es una casa mezcla de estilos ya lo veis una casa casi de composición tanto barroca como por las arquerías pero que ya se va está debatiendo se va acercando hacia el neoclasicismo fijaros que bonito el tema del machón de sillería y luego las grandes lonas que definen los huecos llegamos a otra gran casa la 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 gran casa de arquerías de arco rebajados la aparición de grandes ménsulas ya del romanticismo la decoración con frisos veis como se va alejando de la dureza del neoclasicismo claro es que el neoclasicismo tenía esta gran curva pero aquí ya está muy matizada veis ya está con este pequeño reundido la cornisa ya no es la cornisa neoclásica con esas grandes ménsulas lo veis tienen mucho en común toda esta arquitectura del neoclasicismo del romanticismo porque una es hija de la otra fijaros que aquí tiene un detalle que no habíamos visto es el juego de vuelos en balcón con elementos que no tienen vuelo es decir que crean espacios planos está creando como una serie de columnas verticales aquí tenemos este tema tan bonito de este reundido fijaros las ménsulas la rejería muy densa conforme avanza el 19 la rejería se va haciendo nuevamente más densa en la rejería neoclásica era más ligera y va evolucionando poco a poco en una rejería más densa veis también es una casa muy larga muy impresionante una gran pieza y fijaros aún tiene las barras para colgar las lonas que darían mucha vida a estas fachadas no sabemos si esta casa tuvo contraventanas o no fijaros que bonito este detalle que está marcando como un torreón está pequeño rehundido y ese precioso detalle de un pequeño adorno coincidiendo con las ménsulas una casa muy bonita y veis el portal también pues es muy muy delicado muy bonito aquí ha sufrido mucho estos huecos se podrían recuperar y estas maravillosas ménsulas si uno encontrase en un museo estas ménsulas uno pensaría es de algún templo griego de algún templo romano bueno y las tenemos aquí fijaros también el rosetón estos florones que enriquecen la parte baja del balcón o sea que es un edificio fantástico y también mirar la carpintería muy bonita por desgracia también totalmente destrozada fijaros esta secuencia es un arquitecto oculto ya se ve en esos pequeños detalles ahora pasamos a otra casita ya más modernista fijaros que estos huecos así ya hablan del modernismo el modernismo ya está utilizando estructuras de acero y luego incluso estructuras de hormigón ya veis que estos balcones ya ocultan la losa quizá ya sean hechos con barras de hierro y con ladrillo y mirar ya los balcones ya muy libres del modernismo el cierto romanticismo de esta de esta sillería como rústica bueno es un mundo muy suave recuerda lo que luego hará Audí Audí lo hará con la propia sillería a la vez pasa que el modernismo hay quien le ha acusado de ser un tanto falso porque todo este barroquismo esta libertad que tienen los barrotes el gran vuelo sin embargo va con fachadas muy planas tal lógico es lo que se atrevió a hacer Audí que es que curvó la fachada curvó el espacio tanto como sus barandillas porque si no sí que es verdad que son fachadas muy planas donde esto pasa a ser un poco anecdótico al igual que estas decoraciones al final es una fachada como digo muy plana pero bueno siempre nos alegra ver esas terminaciones curvas y aquí tenemos el caso contrario una gran casa muy seria muy austera con esta losa del neoclasicismo con esta composición de la entrada que es una composición que suele ser del mundo no solo del barroco incluso del siglo XVII y del XVIII que son estos grandes portalones que incorporan dos pisos esto aparece en el siglo XVII y en el XVIII y se ve que lo ha heredado este gran edificio clásico fijaros también la austeridad de la barandilla un edificio imponente quizá echamos en falta un poco más de alegría en los huecos quizá en esta época aún no se está usando la la contraventana pero sí sin duda las lonas pero bueno es un edificio fascinante ya veis por su austeridad no sabemos si en la restauración se ha simplificado la rejería si hubo otra rejería pero como veis es un edificio fantástico ese desgrafiado seguimos y estamos en este punto este será el edificio que hemos visto el edificio romántico y acabamos con esta pequeña casa la puerta también conservado que fijaros que tiene la barandilla del romanticismo la época de Isabel II pero tiene estas piedras salientes esta especie de almohadillado que habla siempre de un mundo más romántico que quiere evocar un mundo rústico que quiere evocar un mundo más rural más natural más romántico en definitiva de construcciones más antiguas y que lo vamos a ver reflejado luego en la casa que veremos al lado ya lo veis bueno y si vamos ya a la manzana de al lado encontramos primero esta gran casa fijaros estas grandes ménsulas no sé si estas ménsulas son ya de estuco sobre este impresionante portal muy asimétrico fijaros que es una echada muy asimétrica mirad estas grandes losas tan perfectas y luego fijaros la secuencia tan bonita de las dos en continuidad de los dos grandes balcones que marcan la esquina es una pena que ha perdido sus contraventanas ha perdido las lonas que le darían pero sobre todo las contraventanas es una pena estas carpinterías apaño y fijaros que es una casa esto ya es posterior ya veis que es una ya es finales del 19 casi 1900 estos elementos de pilastra fijaros que es asimétrica la casa está escondiendo probablemente una casa anterior pero el conjunto es muy monumental ya lo veis con un muro de sillería hasta aquí probablemente quizá esta planta baja sea de una época oculte un edificio anterior luego transformado a finales del 19 aquí pasa lo mismo tenemos una planta transformada pero con una gran arquería dos arquerías que indica nuevamente el siglo XVIII fijaros estas grandes losas estas no son losas neoclásicas son losas del barroco el barroco puede tener desde esos balcones de forja y ladrillo muy expresivos que no les importa mostrar cómo están construidos pero también tiene a veces estos balcones exageradísimos que se van como hinchando hacia abajo ¿veis? sería el típico como esos otros balcones que son los típicos balcones de un barroco menos popular y un barroco más culto luego como veis ha sido transformada con estas barandillas ya del romanticismo pero este esquema de pequeñas ventanas de juego de dos alturas de arco grande y arco pequeño indica más el mundo barroco también esas molduras que no son las molduras neoclásicas ni son las molduras del romanticismo sino que es muy muy austera también suele ir con esta época y al lado tenemos una impresionante planta baja fijaros que bonita con este gran portalón este balcón corrido y también me entran las dudas de si estas ménsulas son posteriores porque parece que ocultase un edificio anterior fijaros hay estos tres impresionantes huecos con mucho muro entre ellos y luego aparece una secuencia de nuevos huecos que no coinciden con el hueco central es como si hasta esta altura hubiese habido un edificio más antiguo más del siglo XVIII incluso XVII y que encima se hubiese construido ya en el XIX una casa de pisos porque fijaros esto es impresionante es preciosa esta puerta una maravilla y una maravilla también este gran gran zócalo este portalón aquí vemos lo que os decía se desfase entre el balcón central los balcones laterales también las molduras tan ricas de estos huecos de arriba también las molduras de estas puertas es una maravilla pero no sé da la impresión como si estas ménsulas contrastasen demasiado con esta moldura tan tan clásica o moldura tan suave más barroca de esas dos puertas bueno es un enigma aparte esta época del eclecticismo del siglo XIX los arquitectos es que podían jugar a cualquier cosa eran unos impresionantes dibujantes y al lado tenemos fijaros una casa claramente del barroco del XVIII aros tienen zócalo por así decir más pobre no les preocupaba y luego esto es típico del barroco al barroco no le importa mostrar que hay una ventana pequeña no le importa romper la simetría ni los ejes no le importa mostrar cómo se han construido los balcones es un mundo de libertad como digo su figura es el Quijote Don Quijote no importa ser desastrados lo importante es el corazón y al lado de este barroco popular encontramos este impresionante palacio de un barroco clásico que era uno de los virreyes de Cataluña es una composición perfectamente clásica pero con esa impresionante balcón maravilloso fijaros que en el barroco se empieza en este barroco del siglo XVIII se abandona la barandilla de pera el barrote de pera típico del barroco español de los austrias y se toma este modelo de rejería que viene de Francia una rejería muy libre con dibujos de flores o dibujos que es una rejería preciosa que supuso una revolución en el mundo de la rejería de los balcones como veis este es un edificio bueno fijaros esa es la típica cornisa del barroco culto que como veis no tiene las ménsulas que va a tener luego el neoclasicismo fijaros también los paños enormes ese aspecto coincide con el barroco popular paños enormes con huecos pequeños este tipo de balcón como os he dicho como hinchado hacia abajo como una gran todo él como una gran pequeña ménsula es la época es la época en que aún no hay contraventanas los huecos son puros rasgados en el muro bueno fijaros que tiene elementos más quizá ya del barroco francés como son estos pequeños almohadillados bueno el barroco es como por así decir busca la emoción busca el contraste con estos muros tan ciegos estos huecos tan pequeñitos porque son huecos muy pequeños para el tamaño de muro que tenemos y luego este gesto tan rico en una pared más bien austera es una época fascinante porque no le importa realmente no le importan las apariencias aunque parezca que sí bueno fijaros en el lateral le parece juega a la vez usa esos otros balcones y también aparece el barrote torneado y muy simplificado este arco rebajado también también aparece en el barroco y fijaros dando la esquina estos enormes piezas de piedra veis el típico barroco del 18 fantástico aquí lo tenemos una pieza fantástica aquí teníamos al lado el pequeño barroco de los balcones de forja estamos en este punto de aquí veis acaba esta urbanización tan geométrica tan perfecta y va a empezar un nuevo mundo como veis parcelas ya mucho más pequeñitas lo que indica una mayor antigüedad fijaros que también lo nota la urbanización a partir de aquí se plantan ya estos aligustres y va a cambiar un poco la sensación de la calle un poco más anárquica y esta es una casita que es una casa del renacimiento del siglo XVI transformada hacia 1900 1908 por el modernismo eso es en 1908 por Joaquín Raspal y es aquí sí que vamos a ver el modernismo reflejando esa especie de mundo podemos decir de la renascensa de esa Cataluña imaginaria medieval de mundo de príncipes y princesas veis es como un castillo encantado así como hemos hablado de ese otro romanticismo de Isabel II que es un romanticismo muy matizado por la burguesía este modernismo ya tiene la renascensa va a tener un romanticismo ya claramente evocador del mundo medieval de un mundo mágico de un mundo de leyendas y en este caso se mezcla con el modernismo por eso produce esta mezcla tan bonita bueno fijaros no le importa mostrar como si fuera un gran castillo el contraste de los huecos la libertad que da ese contraste de huecos la libertad que tienen las barandillas bueno veis los tinteles tienen un pequeño gesto medieval ha incorporado distintos edificios bueno es una época fijaros este mirador la época casi podríamos decir casi del príncipe valiente de el mundo de la evocación de un mundo medieval de un mundo de ensueños un mundo de leyendas que es lo maravilloso que va a tener el modernismo catalán porque el modernismo es un movimiento europeo pero el modernismo en Cataluña cuando se mezcla con la renascensa pues es precioso porque evoca dentro de la modernidad evoca un mundo medieval maravilloso unas forjas de dragones de San Jorge que no se da en el modernismo europeo bueno esto indica esta búsqueda como de la rusticidad de un mundo popular de un mundo rústico bueno mirar cualquier elemento pues es una una maravilla que lejos está esto de la losa neoclásica tan perfecta tan rotunda tan violenta quien dice que efectivamente este romanticismo es un mundo femenino igual que el modernismo claro es que se ve que detrás hay un edificio muy antiguo porque tiene fijaros el tamaño de los muros respecto a los huecos mirar el alero que no lo hemos visto hasta ahora un alero de madera esa especie de alero mudéjar y aquí tenemos esta otra casita que también está incorporada ese mundo mágico pues sí fue una época fue un sueño un sueño en plena revolución industrial se sueña volver a un mundo artesanal volver a un mundo medieval donde la industria se supeditaría supeditaría a un mundo de artesanos y aquí al lado tenemos lo que había sido anterior lo que era este neoclasicismo tan tan austero tan rotundo que fue una reacción realmente el modernismo y el romanticismo fue una reacción contra este neoclasicismo muy duro que a su vez él había sido una reacción contra el barroco es la diferencia entre estos barrotes y los barrotes soñadores del modernismo fijaros este tema tan bonito que es que la cornisa neoclásica no quiere girar con las ménsulas entonces cuando le llega la esquina recordáis que lo habíamos visto en otras casas cuando vimos la calle Ferrán que esta esquina la resuelve con una pieza diferente donde desaparecen estas ménsulitas y aquí exactamente igual aquí ha creado esta cornisa porque no quiere ver girar las pequeñas ménsulas eso va contra la serenidad clásica las pequeñísimas ménsulas que sujetan los balcones y luego la aparición de estos huecos esto es muy típico de los primeros años del siglo XIX herencia de una arquitectura popular bueno y vamos llegando ya a la siguiente manzana fijaros que aquí la calle se ha ensanchado y aparece también otra gran casa fijaros una casa que aparentemente no sé si es sillería o imitación de sillería fijaros no hay ni una sola ménsula es una casa muy noble y muy muy austera por suerte tienen las contraventanas con lo cual la casa se alivia mucho fijaros tiene esa gran cornisa muy rotunda y es muy austera entonces la comparamos con la casita que tiene al lado fijaros que composición tan bonita esta sería quizá una más más una cornisa heredera del barroco que del neoclasicismo pero la casa claramente es una casa del neoclasicismo no hay ménsulas al lado tiene una casa una casita barroca y aquí tenemos una otra casa también fijaros esta idea del balcón corrido es siempre ya una idea posterior una idea ya de la época de Alfonso XII de María Cristina que es que ya se va rechazando el balcón solitario que da mucha fuerza a las fachadas y se empieza a plantear un balcón corrido no entiendo eso sociológicamente que puede significar pero en cierta manera se pierde la individualidad del balcón la personalidad del balcón bueno veis este es un zócalo ya muy casi este zócalo podía ser de 1900 como veis ya es fijaros las ménsulas tan exageradas tan barrocas ya la reinterpretación dentro del eclecticismo del capitel el barroquismo que tiene toda esta decoración la misma barandilla fijaros que densa es una barandilla de fundición la misma moldura es que lejos está ya de ese neoclasticismo y de ese primer romanticismo esta es una casa muy bonita muy barroca y donde ya el balcón corrido algo que va a pasar ya a partir de 1900 que es que van a aparecer grandes balcones corridos ya muchas veces realizados en hormigón en la época de la Belle Époque y al lado tenemos una casita que veis con un zócalo más popular que veis es una casa que no le que es mucho muy anterior veis en los barrotes serían del 18 la composición ya va a recordar esas casas de pescadores que vamos a ver ahora próximamente en esta manzana claro es que hay una mezcla de vemos aquí una pequeña decoración como neogótica mientras que tenemos ahí unas losas de balcón barrocas una composición popular es muy distinta a esto de esta burguesía tan exagerada aquí seguimos y tenemos ya la parcelación empieza a ser muy estrecha con lo cual quiere decir que ya no estamos en esas grandes parcelaciones del neoclasicismo que creaba grandes bloques ya es un mundo del barroco veis este este contraste de gran gran ventana y gran gran balcón con huecos muy muy grandes son huecos grandísimos eso suele ser siempre del siglo 18 tenemos otro gran portal y esta es la casa que veíamos una casa barroca y al lado vamos a tener una casa curiosa que es de 1926 es una casita Art Deco fijaros cuando os decía que siempre que veáis un arco continuo sin capitales estamos ya en los años 20 desde los años 10 20 hasta los años 30 este balcón curvo tan una especie de surrealista es también de estos años en que se va mezclando lo que había sido la Belle Epoque va cobrando un carácter más geométrico fijaros la construcción es de hormigón fijaros en la composición que ha hecho este arquitecto que va escalonando los huecos es un mundo onírico en parte se acerca mucho al Art Deco esta podría ser una brandilla Art Deco y ¿qué fue todo esto? fue un movimiento que frente a la Belle Epoque que había desarrollado muchísima decoración falsa dentro de una copia de distintos estilos todos muy grandilocuentes pues el Art Deco va poco a poco a ir hacia un mundo más clásico más sereno más desprovisto de decoración y que en muchos casos como es este caso se acerca a un mundo surrealista o un mundo de ensoñaciones fijaros esta mezcla de la arquería con esas misteriosas ménsulas que aparecen arriba parece un edificio hecho por Dalí ¿veis? tiene estos en concentración de ventanas junto a un balcón es una arquitectura muy muy expresiva fue muy poco valorada después después de la guerra mundial esta arquitectura se olvidó porque predominó lo que era el movimiento moderno triunfó por así decir la línea racionalista frente a la línea ártico este edificio también lo consideran no-ucentista en el catálogo de Barcelona porque el inocentismo era una vuelta también a un clasicismo más puro más abstracto en cierta manera mirad la ventana redonda que aparecerá también con el racionalismo el racionalismo copió mucho del mundo del art decó pero luego lo traicionó y lo borró de todas sus historias de la arquitectura ¿veis? es un mundo onírico un mundo de ensoñaciones esa gran ménsula con cornisa la aparición aquí de unos huecos que retoman algo de la arquitectura popular es una arquitectura yo la llamaría surrealista los balcones que se van escalonando arquitectura enigmática y hay muy poca de esta arquitectura en Cataluña eso habría que valorarla mucho bueno y aquí aparecen ya una serie de parcelas muy estrechas que indica su carácter medieval de viejas casas de pescadores como veis hay desde balcones modernistas o más que modernistas de 1900 a balcones del siglo XVIII y fijaros grandes pequeñas molduras tallas del renacimiento es una área muy alterada muy bonita esta casa maravillosa la perfecta casa con esa austeridad absoluta de la cornisa el juego de los balcones que se van reduciendo de tamaño es un mundo de ensueño un mundo de espejos como era todo el mundo del barroco el barroco es un mundo de ensoñación de ilusión al lado tenemos casas más fijaros también esta con estas grandes vigas de madera que han tenido que reforzarse con acero y que no sé por dentro qué estructura llevarán pero que tiene curioso unas tallas renacentistas es asombroso como se están mezclando los estilos con una barandilla más ya del neoclasicismo y del romanticismo con estos balcones corridos al lado de la casa del barroco popular y al lado de esta casa que está fijaros que siempre que aparece estructura ya de acero fijaros lo bien que resolvió la aparición del acero en la construcción cómo logró mezclarse con la arquitectura tradicional cómo logró mezclar la arquitectura de muros de carga o de grandes pilares de carga con la estructura de acero me parece realmente asombroso porque es algo que el hormigón luego no supo hacer las casas de hormigón que vemos en el casco viejo normalmente han roto totalmente la armonía pero estas no aquí se logró una transición fijaros ha desaparecido la ménsula de piedra pero aparece la ménsula de metal pero ¿y qué pasa? pues que como han mantenido gran parte de la decoración gran parte de la reinterpretación del mundo clásico en los capiteles pues es una arquitectura que se integra perfectamente en el casco viejo pensar esta es de 1878 fijaros que siempre que aparece ya el acero visto en las fachadas estamos ya siempre en la época de Alfonso XII recordáis en la calle Ferrán toda una manzana donde aparecían ya estas estructuras de acero ya toda era de la época de Alfonso XII como sabéis Alfonso XII empieza a reinar en 1874 morirá en 1885 es el rey de la reina Mercedes de las leyendas de la última guerra carlista veis que bonito esta enorme apertura pero como mantienen machones en piedra como la construcción sigue siendo fascinante pues se integra perfectamente con la con la construcción del del neoclasicismo del romanticismo que sigue las mismas pautas bueno ya veis que aquí tenemos unos barrotes que recuerdan minar las ménsulas también ya mucho más decoradas típico de esta época ya la decoración tiene mucha más libertad claro esta ya no es esa curvatura que teníamos en época del neoclasicismo y de Isabel II esa curvatura tan rotunda aquí ya se va haciendo más más geométrico más rectangular todo más aristado en el momento en que aparece el acero las curvaturas ya son más difíciles de realizar y la arquitectura se vuelve un poquito más más aristada bueno es una gran casa ya lo veis fijaros como se atreve a crear una planta baja y primera absolutamente diáfana es asombroso y luego no le importa cargar sobre ella un gran muro de carga de toda la fachada fue una mezcla de estructuras fantástica que se ve que ha funcionado muy bien y ahí tenemos la bueno fijaros que bonita aquí tenemos aunque destrozada tenemos una puerta original esto es una secuencia muy muy bonita estas carpinterías tan verticales con estos machones tan poderosos fantásticos una composición fantástica ya veis que es una gran casa esta época probablemente ya sí que tiene contraventanas sin duda pero aquí o las ha perdido o fueron sustituidas y al lado tenemos una casa más tradicional en ese aspecto marcando las estrías del del basamento y con esta caros con esos balcones más barrocos tenemos las pequeñas mensulas del romanticismo y al lado tenemos casas de estas de pescadores del barroco fijaros con esta secuencia tan bonita de balcones que se van van desapareciendo en el muro y como veis esto que hemos visto que vamos a ver ahora de esta estructura asimétrica con un gran portalón y luego con un punto muy estrecho para poner la escalera de la típica casa por así decir de la ribera de esta zona de pescadores con parcelas muy estrechas medievales y las vamos a ver ahora en este grupo de casas fijaros que aquí hay una primera casa clásica ya vamos a acabar veis los balcones probablemente un balcón nuevo arriba donde se van mezclando balcón barroco composición más popular este gran hueco que es un hueco del barroco estos grandes huecos casi sin molduras sin contraventanas son huecos del barroco sin embargo ya tiene una losa que es más más clásica y aquí aparece ya esta secuencia tan bonita fijaros de parcelas medievales de un barrio de pescadores que ya daba casi hacia el mar mirad que secuencia tan bonita el balcón que va reduciéndose esta locura fijaros que locura de vuelo de balcones este mostrar sin ningún temor mostrar la pequeñita ventana al lado de la grande algo que ya nunca era el neoclasicismo ni el romanticismo esta libertad se va se perderá es una libertad del mundo del barroco y también de la arquitectura popular la aparición de esas arquerías en lo alto son casas que probablemente fueron subiendo en altura la sombra de los rascacielos son muy bonitas mirar tan esbelta las puertas con este elemento quizá es una luz excesiva además porque va a aparecer la escalera que va a cortar las vigas por eso necesitan un apoyo intermedio se aprovechan el máximo para el colmado o el negocio y luego aparece el portal fijaros que no les importa la asimetría y que normalmente el portal tendría que coincidir con la zona de la escalera con la zona estrecha pero aquí no les ha importado alterarlo totalmente luego fijaros estos balcones que parecen todos ellos movidos de arquitectura mirar que secuencia tan bonita es un conjunto muy bonito y luego va a seguir pasado correos va a seguir hacia hacia el norte ya veis aquí se mezcla un balcón más barroco balcones más clásicos con balcones del barroco una secuencia muy bonita muy colorista mirar aquí se ve bien la estructura grandes vigas reforzadas creando esta asimetría que coincide en principio con la ventana pequeña aquí tenemos el mismo esquema y fijaros que no renuncian a tener una pequeña moldura en los bordes del machón no renuncian a una cierta nobleza en la arquitectura en la planta baja aquí vuelve a repetirse quizá con un esquema de una actuación unitaria ya lo veis muy valiente unos huecos gigantescos con unas grandes vigas de madera que absorben la ventana pequeña y el balcón grande y en medio probablemente el portal con la escalera es decir es la unión de dos parcelas pequeñas como veis con esta secuencia de balcón que cada vez va menos en vuelo y también en tamaño cuando veis este enorme hueco desmesurado que ha confiado todo a la lona o a la persiana es un hueco del barroco al barroco no le importan las apariencias y al lado tenemos la última la última casa que es una gran casa fijaros esta es la barandilla de fundición no sé exactamente en qué momento empieza la barandilla de fundición porque en Francia aparece ya en la época de Napoleón respecto a la forja es un molde que se rellena luego con acero y hierro fundido por eso tiene menos menos valor artesanal que la barandilla de forja pero su apariencia es muy monumental ya veis que es una barandilla muy densa y se empieza a utilizar mucho por toda España todo el siglo XIX el romanticismo el eclecticismo va a utilizar esta barandilla hasta que ya hacia 1900 se empieza a volver a usar la barandilla de forja para crear en la época de la Belle Epoque crear maravillosas barandillas con curvaturas y también en el modernismo el modernismo también va a volver a la forja queriendo volver a los valores artesanales bueno mirar que tímidas estas ménsulas es curioso porque es una losa muy exagerada es una barandilla muy exagerada sin embargo unas ménsulas muy tímidas es curioso este arquitecto ya veis como pesa la barandilla es muy barroco luego apenas que ha tenido un levante la veis la rotundidez neoclásica de este muro la aparición más popular de las ventanas y tiene un remate pues más pobre en la planta superior veis el contraste entre esta barandilla tan exagerada típica de los palacios de París y la aparición a su vez de un hueco más popular mostrando que esta habitación es secundaria es una contradicción y veis siempre tenemos las barras para las lonas que están esperando todas estas casas que se les vuelva a poner las lonas y aquí acabamos ya en este punto con Correos un edificio fantástico una época muy poco valorada este edificio es del año de los años 20 es de 1226 al 27 aunque su proyecto ya es un poco anterior es una época en que después de la primera guerra mundial España por suerte no participó hay una vuelta a la arquitectura hispánica dentro de un cierto clasicismo coincide un poco con lo que va a ser la expresión universal una vuelta a los valores de la arquitectura española coincide lo que se llamó también la edad de plata una época en que España está progresando mucho y hay un resurgir pues de la arquitectura española fijaros esto recuerda un poco el ayuntamiento de Sevilla el plateresco pero a la vez tiene la grandiosidad la monumentalidad de la Europa cosmopolita edificios de gran escala son edificios de Correos o los edificios de la exposición universal o el que vimos antes del gobierno militar o capitanía y como veis son modernos fijaros el diseño de las carpinterías son edificios eclécticos pero que están buscando una serenidad volver a las raíces clásicas de la arquitectura tradicional en ese aspecto superan a la Belle Époque que había sido muy exagerada a los años 10 en Europa y tratan de volver a una tradición española y generaron una arquitectura que está muy poco valorada porque se considera que estaba al margen de los tiempos pensar que la vez que se hace la exposición universal en el año 2026 27-29 pues se está haciendo el pabellón de Mies van der Rohe es decir la arquitectura moderna ya está apareciendo con toda rotundidad y se ve esta arquitectura como que se ha quedado en una vuelta hacia atrás pero tenía sus infinitos valores los espacios eran muy valiosos muy bonitos daba trabajo a muchos artesanos a tallistas a escultores y luego vimos en la pobreza ya después de la guerra mundial la pobreza de la arquitectura moderna pues nos ha hecho lamentar que todo este mundo se perdió es un edificio fantástico Correos y nada más solo quería mostraros aquí como era nuestra calle amplia calle clave o calle amplia como llegaba y cruzaba y llegaba hasta Santa María del Mar es decir había una continuidad aquí aunque habíamos visto que a partir de aquí son ya más casas de pescadores y fijaros el daño que hizo la apertura de la vía Lalletana como partió en dos realmente el casco viejo de Barcelona fue una pena porque como veis había una gran continuidad con todos estos barrios que eran parcelaciones desde el renacimiento parcelaciones renacentistas y luego neoclásicas amparadas en la muralla era una secuencia de espacios de plazas abriéndose hacia el mar todo eso fue truncado por una operación que yo creo que fue muy negativa aquí se ve también la continuidad que había aunque era el borde de la ciudad romana pero la vía Lalletana partió en dos el casco viejo y rompió esta continuidad de la fachada al mar y muchas gracias 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 Gracias.